Voy siguiendo a mi sombra Que sigue vagando sola Por el camino largo y sin ruido Que lleva a mi amor Voy siguiendo a mi sombra Otra vez camina hacia ella Después de haberle dicho tantas veces Un nuevo y sentido adiós Voy contando cada paso Los pasos que rompen mi corazón Cada paso es una lágrima Que va surgiendo de mi razón No hay nada que nos separe Ni la vida, ni la muerte Te fuiste tú, mi buena suerte No hay nada que te compare Hoy me conformo sin verte Te siento de muy muy cerca Ya no podré nunca verte Ya no se abrirá esa puerta Voy contando cada paso Los pasos que rompen mi corazón Cada paso es una lágrima Que surge de mi razón Voy contando cada paso Los pasos que rompen mi corazón Cada paso es una lágrima Que va surgiendo de mi razón Voy siguiendo a mi sombra Voy contando cada paso Voy contando cada paso